De esta manera fueron detenidos estos dos sujetos quienes estaban a punto de asaltar una tienda de celulares ubicada en la cuadra 8 de la avenida Argentina en el cercado de Lima. Estos peligrosos sujetos se hacían llamar Los Fierreros de la Cachina. Hemos logrado desarticular una banda criminal dedicada al robo agravado a quienes se les incautó un arma de fuego, una pistola. Ambos individuos pretendían asaltar un establecimiento comercial aquí en la avenida Argentina. Sin embargo, no lograron su objetivo por cuanto pesquisas de la Grinchri lograron capturarlos momentos antes que cometan este hecho delictuoso. Estos delincuentes fueron identificados como Ricardo Carrillo Caranza y Claudio Carvajal Tapia, alias Gordo Claudio, ambos con antecedentes policiales. Ricardo Carrillo era conocido en el mundo de Lampa como Peter el Hombre Araña, porque en 2014 fue capturado con una máscara del Hombre Araña cuando se encontraba robando vehículos de alta gama. Por su parte, Gordo Claudio registra ingresos al penal e incluso había sido trasladado al penal de Chayapalca por ser un avesado delincuente. Los ladrones permanecen en la sede de la Dirincri y serán denunciados por intento de robo y tenencia ilegal de armas. ¡Gracias!